Es un equipo que está buscando de una manera hasta ahora estupenda el estar en la fase final del Mundial de Fútbol de Francia. España que va a jugar con su bizarreta Ferrer, Amavisca, Alcorta, Velardo, Hierro, Manjarín, Kiko, Guardiola, Raúl y Alfonso. Ahí tienen la clasificación con España encabezando con 7 partidos, 17 puntos, seguida de Yugoslavia con un punto menos en los mismos partidos. Va a jugar España, a la izquierda de sus imágenes, a la derecha de blanco, lo hará la República Checa y ahí está la alineación que les leíamos. Víctor Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, todo parece muy predispuesto para que esperamos un buen partido. Bueno, yo creo que la alineación de España otorga esa confianza. Es una nueva apuesta por jugadores de talento, por jugadores de gran calidad. En el caso de Raúl, de Alfonso, de Guardiola, de Kiko, una apuesta arriesgada y ambiciosa de Amavisca en la posición del lateral izquierdo. Y ojalá que España logre imponer esa mayor superioridad técnica sobre el terreno de juego. Acaba de comenzar el partido, ha puesto la pelota en juego a la selección española. Ahí está Ferrer, que junto a Amavisca son las dos novedades más importantes en el encuentro, puesto que Ferrer, desde el año 96, en un partido amistoso contra Noruega, no volvía a figurar en la selección española, no pudo ir a la Eurocopa por una lesión y Amavisca no jugaba desde precisamente un partido de la Eurocopa. Ahí está Amavisca, el último partido fue el España-Rumanía el 18 de junio del pasado año, el último de Amavisca con la selección nacional. También ha tenido una lesión que le ha apartado de los terrenos de juego muchos minutos. Ahí está jugando España con Abelardo, que lo hace ahora para Guardiola. Guardiola hacia Alfonso, se ha ido Guardiola, le agarró Rezca y primera tarjeta del partido para Tomás Rezca. El lateral que hoy va a jugar de central, marcando parece a Alfonso. Ahí está, primer jugador amonestado. Tomás Rezca, un jugador de la espalda de Praga. Ahí el agarrón, cuando Alfonso lo había logrado marcharse, eludiendo muy bien su marcaje. Va a sacar la falta Guardiola. Ahí golpea Guardiola de nuevo para Alfonso, ahora no ha podido controlar Alfonso, ha cortado otra vez Guardiola. Ahora lo intentaba Fernando Hierro. Vamos a ver quién echa la pelota o quién puede echar la pelota al suelo, lo va a hacer Kiko. Kiko se había ido hacia adentro. Raúl ha tocado también en un jugador checo. Hay saque de bandas para la selección española. Ahí está el seleccionador nacional, Javier Clemente. Cuando a Mavisca va a efectuar el saque de banda. Ha jugado para Raúl, perdió ahí Raúl la pelota, aunque la ha recuperado de nuevo. El centro de Raúl, muy largo, directamente a las manos de Ernisek. El guardameta de la selección checa. Va a jugar ya Schmitzer. Para Schmitzer, para Lattal. El envío de Lattal lo ha cortado Alcorta, Guardiola, a Mavisca. Ante Mavisca, Schmitzer. El balón de Schmitzer lo ha despejado Abelardo. Va a intentar ahora controlarlo Kiko. El balón para Kiko. Kiko, Raúl, Guardiola. Abre Guardiola la posición de Ferrer. Estaba jugando España hasta el momento por la banda izquierda. Es Kiko. Juega para Guardiola. Abre Guardiola a Raúl. No controló bien Raúl. Se le adelantó Hornac. Y es Hornac el que envía ese balón largo que ha enviado fuera de banda Mavisca. El seleccionador nacional de la República Checa. Cuando ha habido ahora falta de Mavisca. A Lattal. A los lados Lattal, el jugador del Schalke. Donde que entra muy bien también por esa banda derecha. Es Nemec el que deja ese balón. Que va a sacar Lattal. No, el capitán Katle. El Katle ha despejado Fernando Hierro. Ahí saque de banda para los checos. Fernando Hierro. Bien tocó. Van a sacar los checos. Lo va a hacer Chisek. Chisek para Schlichter. De la rada. Y estaban fuera de juego. Chisek. En estos primeros momentos ya podemos comprobar cómo España utiliza un sistema que resulta habitual en los últimos partidos. Una línea de cuatro en el fondo. Ferreira y Mavisca en bandas. Dos hombres en el centro. Fernando Hierro junto con Guardiola. Tres enganches. Manjarín abierto de derecha. Raúl y Kiko con libertad de movimientos. Un centro delantero que es Alfonso. Ante ello Chequia está poniendo una defensa mixta atrás. Con persecuciones individuales. Fundamentalmente la del número ocho. El jugador recta que está persiguiendo a Alfonso. Ahí está jugando España. Es Alcorta. Alcorta para Mavisca. El galón para Alfonso. Ahí está Resta con él. Continúa Alfonso. Va a perdido la pelota. La recuperó Wagner. Es Hornac quien la tiene. Natal. Se ha ido Wagner. De Amavisca. Continúa Wagner. Y ha enviado a Kórner Alcorta. Primer Kórner del partido es para los checos. Fue Alcorta. El que ha enviado la pelota. Y tiene a Wagner. Wagner y el Míchel eran los dos jugadores. Punta de la selección Sub-21. Que eliminó España precisamente el pasado año. En el último partido que le dio a España el pase a los Juegos Olímpicos. Pero jugaron allí. Y Smicher y Wagner eran sus puntas. Son dos jugadores muy noveles. En la selección absoluta. Este es el primer lanzamiento de esquina del partido. Para los checos. Y la pelota se ha ido de nuevo a Kórner. Bueno, llegó bien su bizarreta. El remate de Hornac. Y de nuevo Kórner. Segundo saque de esquina. Ahí lo vemos. Lo quedó su bizarreta a media salida. Y ahí entre Hornac y Fernando Hierro. Fue Fernando Hierro quien golpeó el último. De ahí que haya sido el córner. Está de nuevo el lanzamiento. Ahora sí. Ha despejado bien su bizarreta. Lo ha quedado también al corta. Hay un empujón claro. A Manjarín ha dejado seguir el árbitro. Y es Guardiola. El que intentaba hacerse con ese balón. Lo recuperan los checos. Su capitán Kátle. El balón de Kátle. Ha estado listo ahí Abelardo. Ha sacado a Mavisca para Hierro. Kiko. Cambia Kiko. No pudo llegar Alfonso. Lo va a hacer Raúl. Se lleva Raúl al balón. Continúa Raúl. Raúl para Kiko. Kiko un poquito largo hacia Manjarín. Pero por si acaso Rada ha enviado a córner. Por si acaso Rada. Ante la llegada de Manjarín envió la pelota a córner. Córner que va a sacar Raúl. Ahí golpea Raúl. Alfonso lo intentó. Ahora Abelardo. La pelota es para los checos. Viene muy bien Ferrer. Está en posición correcta Raúl. Buen recorto de Raúl. Un poquito dentro. El centro al que no pudo llegar Alfonso. Se anticipó Nisek. Y juega ya para Némec. Juega Némec con Kátle. Envía Kátle hacia Wagner. Látal. Látal. O sea, y le da Mavisca. El centro de Látal no llega. Schmitz, Ernie, Wagner. Tampoco Ferreria. Y saque de banda para la selección española. Un hombre muy peligroso. Ya lo demostró en los dos partidos frente al Tenerife. Látal. Tendrá que cerrar bien ahí a Mavisca. Hay un empujón muy claro. De Revka Alfonso. Que es lo que ha señalado el árbitro. Va a sacar Hierro. Se desmarca Alfonso. Ha tocado Revka. Y saque de banda para el equipo español. Va a sacar Ferrer. Ferrer con la para Abelardo. Focó Alfonso. Va a llegar. Nietzsche. España debe seguir insistiendo en abrir el juego por bandas. Que es donde ha posibilitado las dos acciones con un cierto aparente peligro. Una oportunidad que es dicho. Muy largo. Directamente de portero a portero. Se ha hecho con él su pizarreta. Que juega ya para Ferrer. Yerro. Agarrando continuamente. Revka a Alfonso. Otra vez la falta. Ahora de errada. Casi cada vez que toca la pelota Alfonso es una falta. Está teniendo muchos problemas Revka porque lo está sacando mucho de la zona. Y ahí tiene que recurrir a las faltas constantemente. Ha llegado Kiko. Y ahí saque de puerta para los checos. Ahí está Lattal. Lattal ha jugado con Rada. A punto le ha salido la pelota. Ha salido. La tocó Hornac. Y el balón es para Alfonso. Está muy solo. Tendrá que intentar hacer jugada. Ya ha sacado el córner. En el equipo que no llegaba nadie. Estaban todos muy lejos. Cuando se giró hoy Alfonso. Segundo córner. Para el equipo español. Lo va a lanzar ahora Guardiola. De momento el duelo individual de Revka con Alfonso está siendo claramente superior en jugadores españoles. Una buena baja. Ahí va a golpear Guardiola. Guardiola. El despeje fue de Chisek. Y el balón de nuevo para el guardameta Checo. Pues allá para Lattal. Lattal con Catlett. Catlett y Lattal. Nehmec. Procesionaba Raúl a Nehmec. Znichek. Ahora lleva Znichek. Y que bien se ha llevado la pelota a Znichek. Y para Zubizarreta. Deja pasar bien Guardiola. Kiko para Guardiola. Kiko y Guardiola. Se ha adelantado Ornak. Nehmec. Nehmec para Carles. Carles. Otra vez para el guardameta Checo. Abelardo. Esta va a llegar Kiko. Va a recuperar Guardiola. Juega Guardiola con Hierro. Mucho espacio. Muy largo el disparo de Hierro. Saque de puerta. Buscó otra solución Fernando Hierro. En este caso el lanzamiento largo. Desde muy lejos. No es mal recurso. Aprovechando la potencia de disparo de Fernando Hierro. El balón de Hierro que se ha ido fuera. Estamos en el minuto 11 de la primera parte. Sigue el 0-0 en el marcador. En Valladolid entre España y la República Checa. La trago de Abelardo. Hay falta de Ferrer. Falta de Ferrer a Chisek. Este es el hombre que al que le hicieron la falta. Y va a ser Nedved. Y el propio Chisek lo que se preparan para el lanzamiento. Pero será probablemente el jugador del Lazio. Nedved. Los al número 4. Y el lanzo. Ahí va Nedved. Nedved. El balón golpeó. En un jugador de la barrera. La ha dejado muy corto ahí Ferrer. Y primer disparo a puerta. De Rada. A los 12 minutos. El error ahí de Ferrer. Ahí le deja el balón a Rada. Parozo Bizarreta. Juega de nuevo España. Mavisca. Hacia Alfonso. No pudo superar Alfonso ahí ahora. A Revka. Ahí saque de puerta para los checos. Nemec. Nemec. Nedved. Catlett. Catlett para Nemec. Para llegar a correr. Ante Chisek. Ahí saque de banda para los checos. Va a sacar Rada. Rada. Chisek. El balón Manjarín. Guardiola. Nuevo hacia Manjarín. Nosotros la lleva Guardiola. Ahora sí, pero en falta. Ante Smice. Vamos a sacar Nemec. Nemec para Wagner. Ahora la falta. Y la tarjeta va a ser para Abelardo. Tarjeta amarilla para Abelardo. Que no jugará el próximo partido. Porque esta es su segunda tarjeta. Así pues, Abelardo no podrá jugar el próximo partido con la selección. Va a lanzar la falta. Catlett. Cerrada. Adelantan los hombres de atrás de la República Checa. Son hombres altos. Ahí va a golpear Catlett. Ha despejado Kiko. Nedved deja Nedved para Revka. De nuevo Nedved. Nedved y Amavisca. Y ahí falta. Está veniendo muchos problemas ahí Amavisca cada vez que entran por esa banda. Y además ha caído la desgracia de que... Los mejores jugadores entran por ahí. Nadved es un jugador poderoso. Es un jugador poco preciso en los últimos metros. Pero tiene un gran despliegue. Es un jugador que desborda muchísimo en velocidad. El nuevo jugador de la Lazio también está cayendo mucho por ese lado. Es Nedved. Chisek y Nedved los que pueden lanzar esta falta. Chisek con la pierna izquierda. O Nedved con la derecha. Chisek. Corre. Tercero para los checos. Tercer saque de esquina para la República Checa. Minuto 15 de la primera parte. Sigue el 0-0 en el marcador. Va a lanzar Chisek. Ha despejado hierro. El balón para Schmisser. Nemec. Se impulsa ahí Katle. Amavisca el balón es para su pizarreta. Está pidiendo Alfonso en la banda. Hacia él va el balón. Ha tocado Alfonso pero... Ahí España no está llegando. No tiene el balón en esa zona del campo. No llegan balones en las mejores condiciones para que Alfonso y Raúl puedan jugar la primera uno contra uno. Estamos recurriendo en exceso quizás a esos pelotazos con precipitación. Ha tocado Chisek. El saque es favorable a España. Va a sacar Ferrer. Fue a Ferrer con Zubizarreta. Y Zubizarreta para Alcorta. Alcorta envía hacia Kiko. Una dificultad. Ha cortado Kiko. Y hay falta. Falta de Nemec a Kiko. Va a sacar Guardiola. Va a hacer un lanzamiento largo. Se adelanta Abelardo. Está también Hierro. Alfonso, Raúl, Kiko. Todos ellos dentro del área. Muy largo. No llegó ninguno. Ahí saque de puerta. De nuevo el balón es para los checos. Acaba de entrar en juego la selección española. La República Checa es una selección que tiene muy claro el papel que juega esta tarde. Es decir, en el momento que pierde la pelota, inmediatamente todos sus jugadores juegan por detrás del balón. Tratando de hacer repíos intensivos que les posibilite posteriormente una salida rápida al contragolpe. A España le falta un poco más de temporización en su juego. Un ritmo de situación de pelota algo más alto. Hay una falta ahora a Manjarín de este hombre, de Rada. Bueno, va a sacar Guardiola. Guardiola para Kiko. Ahí está Kiko. Buscó bien Kiko. La jugada más peligrosa del centro de Kiko. A punto estuvo de llegar Alfonso. El saque de banda. Borrer, Alfonso. Chabalávitro encima. Y no ha observado absolutamente nada, tampoco ahora. Chabalávitro encima de las dos jugadas. El escocés, Dalat. Cuando sale Schmicher. Cambia Schmicher. Nedved. Nedved para Lattal. Lattal hacia Chisek. Chisek y al corta. Hay falta de Chisek. Alfonso diciendo, claro, su gesto diciendo que ha sido penalti. Da la impresión que sí. Ahí le golpea en la pierna. Pero ahorita el inciso estaba muy encima. Está metido en fuera de juego Alfonso. Se ha metido en fuera de juego. No debe apurarse en ese tipo de juego. Ahora necesita también un poco la sentada desde atrás de Kiko y la salida de Alfonso para evitar esas situaciones de fuera de juego. Y la idea de nuevo la República Checa. Es Lattal. Lattal para Ornak. Ornak, Kattler. Se va a presionar Alfonso a Kattler. Ahí va el lanzamiento largo buscando a Wagner. No llega Wagner tampoco al corta. Y finalmente su bizarreta. Pero esto es una forma de jugar que les está favoreciendo mucho a los checos. España debe intentar tener el balón. Darle más ritmo, tocar. Porque si siguen devolviéndole los pelotazos de una área a otra. Ocurre lo que estamos viendo. Veinte minutos de la primera parte. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Beneficia al juego físico, al juego de contacto, al juego de persecución que practican los checos. Y España se encuentra en inferioridad sobre todo los hombres más adelantados por sus condiciones físicas y técnicas. Cerrada. El que ha enviado ese balón. El saque de puerta. Balón para la selección española. Vamos a ver de nuevo la jugada. A ver si se puede... Se ve aquí. No le toca. Aquí se ve... Yo creo que se ha visto muy bien que no le toca a Alfonso. Lo ha visto que estaba muy encima. Evidentemente es porque mejor lo vio. Y ahora todos los demás con esta repetición. Ferrer. Juega Ferrer para Abelardo. Alcorta. Alcorta para Amavisca. Amavisca hacia Alfonso. Ha despejado Revca. Los balones para Lattal. Nedved. Juega Nedved para Ornac. El despeje de Ornac lo va a recuperar al corta para el equipo español. Lo va a Zubizarreta. Zubizarreta. Para Abelardo. Este juega con Hierro. Balón muy complicado ese que Hierro lo había enviado Alfonso. Ahí está Lattal con Amavisca. Falta de Amavisca. Va a sacar Catlett. Catlett hacia Nedved. Qué control. Zizek. Zizek. Y qué balón ha fallado Wagner. Estaban todos los jugadores muy parados. Y Wagner ha tenido esta oportunidad en el minuto 22. Ahí lo vemos. Como Wagner. Viene como si faltara algo de tensión en el terreno. Porque no puede haber un ritmo alto de juego. Por lo que estábamos comentando anteriormente. Chequia con 3-4 pases. Es capaz de plantarse en la portería de Zubizarreta. En la mayoría de las ocasiones sin precisión. Pero ese tipo de juego está dificultando muchísimo los movimientos. Y sobre todo la canalización del juego de ataque del equipo español. Está la pelota de nuevo en juego. Es Abelardo el que envía para Ferrer. Esto es lo que yo creo que no debe hacer nunca. Así que los defensas envíen esos balones tan largos que casi nunca llegan a Kiko, a Alfonso y a Raúl. No les llegan en muy malas condiciones. Abelardo se ha anticipado ahí para controlar Lattal. Lo hizo mal. Palón para el equipo español. Alcorta. Alcorta. Alcorta con Guardiola. Bien, Alfonso. Y hay falta. Ahora de Rada. El golpe en la cara que ha recibido Alfonso. Cuando juega ya Guardiola. Amavista. Amavista para Kiko. Ha despejado ahí Ornac. Guardiola. Amavista. Amavista para Hierro. Ahí es donde tiene que empezar el juego de España. Ferrer. Manjarín. Manjarín Nemec. La pelota se va afuera por la banda. No ha entendido el señor Dalat que hubo falta de Nemec a Manjarín. Sino que simplemente le ganó la posición. Ahí lo vemos. Realmente no hay. Tal faltaban los dos jugadores con el brazo empujándose. La callarrada. Para Catlett. Rada. Ferrer. Se lo lleva Nedved. La acompaña Latal. Ahí es Latal quien tiene el balón. Latal. Ha cortado a Velardo. Ha golpeado en su propio compañero. El disparo de Schmicher. Golpeó en Wagner. La pelota ha salido. Ahí saque de banda. El balón es de nuevo para los checos. Que están llegando más y mejor que la selección española. Que hasta el momento no ha tirado a puerta en ninguna ocasión. Ha llegado en algunos momentos con algún peligro. Pero hasta el momento no ha podido hacer un disparo a puerta en condición. Estamos ya en el minuto 25 de la primera parte. Está Wagner doliéndose del disparo de Schmicher. El desvío. Schmicher. De nuevo falta. Está llegando Amavista tarde a todas las jugadas. También logra el desigualdad en ese duelo Latal. Amavista. Se han hecho daño ahora los dos. El juego parado. Minuto 25 de la primera parte. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Estadatal ya se reincorporó a Amavista. A lanzar Catlett. La falta. Todos los jugadores españoles. Excepto Raúl y Alfonso prácticamente en el área. Otra Catlett. Ha sacado a Abelardo. Ha habido falta. Empujón de Alfonso. A Chisek. De nuevo está Nedved preparado para el lanzamiento. También el zurdo Chisek. En la barrera Schmicher. Nedved. Ha parado muy bien Zubizarreta. El disparo era difícil. Era complicado. Muy bien ahí Zubizarreta. En otra oportunidad de los checos que siguen atacando. La pelota ahora se ha ido fuera. Pero en realidad el disparo de este hombre de Nedved. Ahí lo vemos. Sale Manjarín. Y le deja el espacio. Ese bote aumentaba la dificultad de la intervención de Zubizarreta. Una gran intervención de Zubizarreta. Es un gran lanzador de media distancia. La liga italiana lleva varios goles conseguidos en lanzamiento de falta. Y sobre todo en balón y movimiento. Pues vamos a ver si esto le hace despertar a España. De momento lo ha hecho al público. Porque ve que el partido está muy muy complicado. Y que no están todos como muy parados. Y los checos con suma facilidad están llegando con mucho peligro. No llegando simplemente sino llegando con mucho peligro. Ha vuelto a perder el balón el equipo español. Lo ha recuperado Rada. Rada para Ornak. Latal. Ornak de nuevo. Nietzsche. Nietzsche. Desde que envía largo. Ha cortado hierro. Llega Amavista. Un poquito largo ahí el balón de Amavista. Lo ha caído con su propio jugador. Con su propio compañero Rada. Manjarín. Ha intentado hacer la jugada Manjarín. El centro de Manjarín. Ha despejado mal. De forma defectuosa Catlett. Pero se lo lleva Nemec. Nemec. Ha habido falta de hierro. A Wagner. Nemec. Nedved. Nedved hacia Schmichel. Corta Amavista. Alcorta. Vamos a ver si despierta un poquito. En ese tipo de jugadas la selección española. Alfonso. Sin duda. Está haciendo las mejores cosas Alfonso. Ahí ha llegado un poquito forzado ya. Ya llegaba muy cansado. Muy forzado a esa jugada. Ha quedado en el suelo Alfonso. Guardiola. Guardiola para Abelardo. Alcorta. Ya que no lo puede hacer España. Con toques, con movimientos. Lo había intentado Alfonso. De forma individual. Ahora es Guardiola. Juega ahí hacia Kiko. Raúl. Guardiola. Ha colocado Guardiola para Abelardo. Hierro. 30 minutos de juego. Sigue el 0-0 en el marcador. Manjarín. Manjarín para Kiko. Lo intenta Raúl. Raúl a trancas y barrancas. Lo están intentando ahí. Con mucho punto honor. Pero de momento un poco de forma atropellada. Va a controlar Hierro. Guardiola. Ahí. Pero al menos ahora ya está teniendo la pelota la selección española. Pero la pierde con tanta facilidad. Alcorta. Guardiola. No sé si será definitivo. Pero me da la impresión que se ha ido Alcorta al lateral izquierdo. Se ha adelantado Amavisca. Y Hierro se ha puesto de central. Con Abelardo. El centro de Raúl. El balón se va fuera de banda. Insisto que no sé si será definitivo. Pero me parece que Alcorta se ha ido al lateral. No es mala solución porque de esta manera vamos a ver si Amavisca se desengancha un poco más. Esa última línea es capaz de abrir más el campo y sobre todo de alargarlo. Ahí está Amavisca precisamente. Ahí no. Acabó de culminar la jugada con Kiko. Pero ahí está de nuevo el balón en poder de los jugadores españoles. Manjarín. Manjarín hacia Alfonso. Pero ha habido falta. Empujón de Raúl. Ha habido falta de Raúl. Es lo que ha indicado el colegiado Dalat. Falta a Raúl. Cuando está Urzai haciendo ejercicios de calentamiento. Con esta organización que España está planteando. Ahora van a tener un papel mucho más decisivo y básico en la construcción del juego de ataque los dos hombres de fuera. Tanto Ferrer como Emílio Amavisca. Ha jugado ahí Guardiola para Manjarín. Por nuevo Guardiola. Estaba pidiendo Kiko. Juega Guardiola con Abelardo. Hierro. Hierro hacia Kiko. Ferrer. Kiko. Abelardo ha llegado muy bien antes que Wagner. Bueno parece que el partido está tomando otro color. Ahí está también Poborski. Terreno de juego Paco Grande. Sí, es seguro lo que comentabas antes José Ángel Clemente. No le gusta nada cómo está funcionando Amavisca. Ha salido y ha ordenado al corta que se vaya a la izquierda y a Amavisca que se adelante y ha mandado a calentar a Urzai. Pues Nemec. Se le ha ido la pelota a Nemec. Ahí saque de banda para la selección española. Estamos en el minuto 32 de la primera parte. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Va a sacar Ferrer hacia Kiko. Ha cortado Nemec. Hierro. Kiko. Le agarró Nemec. Falta balón para el equipo español. España logra con el adelantamiento de Ferrer y Amavisca crear situaciones de suciedad por banda. Hacer esas dobles parejas. Ferrer, Majarín y Amavisca, Raúl. Que pueda desequilibrar la defensa checa. Ha saltado ahí Alfonso y Rada y saque de banda para el equipo español. Alfonso. Yo creo que se le había venido el balón. Se le había resbalado. Se le había pedido Kiko. Se le quedó corta. Yo creo que la pelota estaba por delante. Es verdad que Alfonso probablemente estuviera más adelantado que los defensas. Pues yo creo que iba la pelota antes. Iba por delante de él. En cualquier caso fue de línea. Vamos a verlo ahí. Se ve donde Alfonso ahí no está fuera de juego. Y yo creo que la pelota siempre iba por delante. No había fuera de juego. Vamos a ver si España logra entrar en el partido en esta fase final del primer tiempo. Minuto 34. Todavía hay tiempo para buscar el gol en esta primera mitad. Gardner, Hierro, Kiko, ha dejado ahí para Guardiola. Raúl, Raúl para Kiko un poquito largo. Nemec, el que ha sacado. Llegó Ferrer y lo ha hecho Wagner. Amavisca, mucho más cómodo y mejor jugando ahí. Ha tocado Guardiola para Manjarín. Manjarín para Alfonso, no es bueno. Platal, el que deja salir a Isaac de banda para los checos. Ornac. Ornac. Está cerrando mucho mejor ahora Alcorta esa banda. Hierro. Hierro de nuevo para Alcorta. Alcorta, Raúl. Amavisca, Raúl. Ha hecho falta Wagner. Falta de Wagner a Raúl. Kiko. Ha podido Kiko superar a Redka. Pero Isaac de banda de nuevo para la selección española. Poco a poco España está logrando empujar y meter mucho más a la defensa checa próximo a su portería. Vamos a ver si hay algún disparo a portería para dar algún susto a la checa. Anjarín. Ha hecho bien, pero le ha hecho falta. También Látal. A sacar Guardiola a la falta. Están todos los checos dentro de su área. Siete jugadores españoles en el remate. Guardiola. Muy pasada. Las está pasando muchísimo Guardiola a la falta. Tanto que no llegan. Ni Kiko, ni Hierro, ni Abelardo que venía ahora. Tampoco este hombre, Alfonso. Va a sacar Snitchek. Hierro que se está haciendo con todos los balones ahí. En los saques largos de Snitchek. Hay falta de la vista. Vale, Karnetberg para que saque Kattler. Kattler hacia Chisek. Saque de puerta. Kiko Chisek ante Ferrer. Estamos en el minuto 37 de la primera parte. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Alcorta juega con Abelardo. Guardiola. Hierro. Ferrer. Ferrer hacia Kiko. Mirados fuera de banda Rada. Va a sacar Ferrer. Luego hacia Kiko. Kiko y Rada. Chisek. Hierro. Hierro. Llegó Alfonso. Muy forzado llegó Alfonso. Muy forzado llegó Alfonso a ese balón. Minuto 38. La primera oportunidad de gol de la selección española. Esta que vemos. Toca bien Hierro. Y ahí un poquito forzado llegó Alfonso. Y paró Snitchek. Juega de nuevo en ataque la selección española. Ha participado ahí un poquito Guardiola. Neymet. Neymet para Chisek. Pues falta ahí Ferrer. Está abusando quizás España de centralizar en exceso el juego en la construcción de jugadas ofensivas. Va a sacar de nuevo Catlett. Para Neymet. Ha captado Abelardo. Guardiola. Raúl. Raúl. Raúl y Neymet. El balón finalmente es para Repka. La carrezca hacia Lattal. Ha cortado a Malista. Raúl. Raúl hacia Alfonso. Alfonso le ha derribado. Snitcher y penalti. Le derribó cuando Alfonso le había evitado. Una acción un poco absurda del portero. Pero qué calidad. Y el penalti. Qué bien tocaron ahí entre Raúl y Alfonso. Y hay tarjeta amarilla para Neymet. En la protesta al colegiado. Tarjeta amarilla para Neymet. Y el penalti favorable a la selección española. Minuto 39. Penalti a Alfonso. Ahí lo vamos a ver. Ahí. Evita. Verá que desde aquí no se aprecia exactamente la jugada. El derribo del guardameta va a lanzar Fernando Hierro. Minuto 40 de la primera parte. Nisek bajo los palos. Fernando Hierro al lanzamiento. Ahí va a lanzar Hierro. Ha engañado a Nisek y el gol de España. Minuto 40 de la primera parte. Se adelanta España con este penalti que ha transformado Fernando Hierro. Ya marcó el penalti en Belgrado. También Fernando Hierro. Es su cuarto gol en esta competición. Su décimo quinto como internacional. Adelantó Fernando Hierro a la selección española. Minuto 40 de la primera parte. En una primera parte muy complicada. Vamos a ver si aquí se ve mejor. Ahí se va Alfonso. No le toca. No le toca. El árbitro en este caso ha señalado el penalti. Pero en realidad aquí no se ve que le haya tocado a Alfonso. Y ahí está el lanzamiento de Hierro. Muy fuerte y muy ajustado al palo. Imposible. Además de engañar a Nisek. Aunque se hubiera ido hacia esa banda. Hubiera sido imposible. Para el guardameta por lo fuerte y bien que golpeó Fernando Hierro. Bueno pues yo creo que España ha superado lo más difícil. Una primera parte muy complicada. Donde tan solo hasta el minuto 34 o 35. Con esos movimientos que hizo Clemente posicionales. Poniendo a Hierro de central con Abelardo. Al corta con el lateral izquierdo. Y adelantando un poquito a Mavisca. España encontró un poquito ya su forma de jugar. España ha logrado dos cosas. Primero que los checos ya no llegan con la misma facilidad y comodidad a las inmediaciones de Cibriz Arreta. Ha dejado ahí Alfonso Aquico. Pero se le fue. Sí, perdona. Y luego también ha conseguido otras dos cosas que son yo creo básicas en el juego. Primero que el Atal ya prácticamente ya no está jugando como extremo. Sino que casi está jugando como lateral. Porque a Mavisca lo ha empujado muchísimo más a esa línea defensiva. Y después España también tiene una salida a pelota mucho más clara. Mucho más precisada con Fernando Hierro. En esa posición de central próximo a Abelardo. Toca Kallet para Nemec. Michek. Un golpeo muy fuerte de balón. Pero ahora ahí Abelardo y Hierro están mucho más seguros. Como ven aquí ahora. En los despejes. Amavisca y Latal. Mucho más cómodo. Está comprobando mucho mejor a Amavisca. Con esos 10 metros que le ha adelantado Clemente. Y poniéndole a Alcorta por el carro. Ha sacado ya Amavisca para Alcorta. De nuevo a Amavisca. Juega para Raúl. Balón de nuevo para la selección española. 43 minutos de la primera parte. Gana España por un gol a cero a la República Checa. Sin duda el mejor hombre de la selección española. Hasta ahora Alfonso. Y ahí está la jugada. Está claro que no le da. No hay falta. Kiko. Ahora sí. Se ha ido de la mano. Ya ha señalado. El señor Dalat. Va a lanzar Ornac. No, deja que sea su guardameta. Que pone la pelota muy larga, muy arriba. Lo tasan un poquito a Belardo y Hierro. Va Hierro ahora al salto. Y ahí son todas de él. Ha ganado todos los baules aéreos España. Ya con ese repliegue de Pablo Hierro. Ahora ha hecho falta Hierro. Falta a Schmitzer. No, a Wagner. A intentarlo de nuevo Nesbeth. También Chisek. Ahora está mucho más lejos que las anteriores faltas. Hay que golpear muy bien. Desde esa posición. A verlo ahora Chisek. El turdo. Chisek. Y Fulizarreta. Muy sobrio y seguro. Han enviado la pelota a córner. Cuarto de los checos. En esta primera parte. En el caso de los españoles. De todo el último hombre. Siempre se sale de la barrera. Y es por ahí por donde están entrando todos los disparos. Es algo que hay que tener un poquito cuidado. Vamos ya como bien en el minuto 45. El lanzamiento desde la esquina. Lo ha sacado Fernando Hierro. Corre Raúl. Final de la primera parte. Minuto 45 y 15 segundos. España. Yo creo que ha salvado lo más difícil. Y se va al descanso. Con un gol a cero. Gol de Fernando Hierro. De penalti. Y este es su mejor hombre en la primera parte. Alfonso. Digo de iniciarse la segunda parte. No hay cambios. En ninguno de los dos equipos. Estaba haciendo ejercicios de calentamiento. En la selección española. Desde hace muchos minutos Urzay. Sigue en la banda. Haciendo ejercicios de calentamiento. También estaba un jugador checo. Creo que era Povorsky. Pero se ha vuelto a sentar. Así pues. Los mismos jugadores que iniciaron el partido. Están en estos momentos en el campo. Es Raúl el que estaba fuera de juego. Fuera de juego de Raúl. Lo acaba de señalar el árbitro. Va a poner la pelota en juego. Los checos. Lo va a hacer el guardametas. Znicek. Fue la latal. Wagner. Wagner para Rada. Rada juega con Nemec. Nemec para Zizek. Ha cortado Ferrer. Raúl. Desmarca Alfonso. Hacia él va la pelota. Viene también a Mavisca. Va a intentar evitar que salga por... Vaya golpe que le ha dado Nedved en el suelo. Guardiola. Juega para Hierro. Manjarín. Nuevo Guardiola. Guardiola al corta. Corre. Ahí la pelota hacia Mavisca. Mavisca y Latal. Le han señalado falta a Mavisca. Creo que ahora en este caso había sido más de Latta. Mantivan los dos. Ahí en post de esa pelota. Ahí. Insisto yo. Da la impresión que ahora era más falta de Latal que de Amavisca. Se reanuda de nuevo el juego. Es Nemec. Hay alguna novedad en el terreno de juego. Salvador Martín Mateos. Sí, una precisión respecto a lo que comentabas de Urzaiz. Hemos oído claramente a Javier Clemente dirigirse al jugador del Atleti de Bilbao y decirle cinco minutos, cinco minutos. Lo cual significa que Clemente tiene la intención de sacarle pronto al terreno de juego. Lo cual por lo demás es una cosa que hace con frecuencia. Cuando hace el primer cambio suele hacerlo siempre entre cinco y diez minutos después de comenzado el segundo tiempo. Hecha la precisión desde el terreno de juego es Fernando Hierro. Quien juega para Ferrer. El envío de Ferrer. Ha pagado un montón en levantar la bandera. Y ahora cuando ha levantado la bandera sí, pero yo creo que ahora Alfonso no estaba en fuera de juego. Pasa que España, insisto, está abusando en exceso de ese tipo de lanzamientos directos a Alfonso. Lo intentan los checos, es Nemec. Ha cortado Abelardo. Juega Abelardo para Alcorta. Ha desconfesionado esta parte. Continúa Alcorta. Alcorta, Alfonso. Juega Alfonso con Raúl. Pudo llevarse la pelota Raúl, se la quitó Nemec. No llegó tampoco Schmicher. El balón es para Fernando Hierro. Tres minutos de la segunda parte. Sigue el 1-0. Favorable a la selección española. Juega por medio de Guardiola. Raúl. Ha venido a jugar con Kiko. Ha cortado Ornak. Abelardo. Raúl. Rezca deja que controle el balón. Es Nisek. Balzake buscando a Wagner. Ha cortado Abelardo. Raúl. Nesbeth. Chisek. Chisek para Rada. El balón de Rada muy largo. Lo corta Fernando Hierro. Va para Ferrer. Ferrer. Manjarín. La que levanta para el equipo español. Va a matar Ferrer hacia Kiko. Y el agarrón de Kiko es el que ha señalado la ruta. Kiko ahora emparejado con Rezca. Que deja a veces a Alfonso. Para hacerse con Kiko. Sobre todo cuando Kiko se queda en el centro y Alfonso se viene a la banda. Nesbeth. El balón a córner. Ahí entra Abelardo y Hierro. Cerraron la entrada de Wagner. Primer córner de la segunda parte. Cuando Yugoslavia acaba de marcar el segundo gol. Un partido que juega frente a Eslovaquia. Yugoslavia 2. Está finalizando el partido. Deben quedar en torno a 10 minutos. 2 a 0. Al término de este partido les daremos el resumen de los goles de ese Yugoslavia-Eslovaquia. Cuando va a lanzar el córner. Chisek. Ha sacado Hierro. Schnitzer. Hay falta de Manjarin. Ha dado por buena, ¿no? Estaba diciendo que no. Valía el saque. Pero no sabemos exactamente qué es lo que quería decir el árbitro. Tienen que sacar de nuevo la falta. Y lo han hecho ahora ya los checos. Nemec. Nemec para Lattal. El centro de Lattal. Un buen centro de Lattal. Lo ha despejado bien su bizarreta. Nesbeth. Ha sacado Hierro. El balón para Rada. El jugador en el suelo. Los checos no echan la pelota fuera. Ahora ya lo hace Nemec. Estaba Hierro preocupándose de Nesbeth. Y tuvo que dejarle para despejar el balón. Así pues. Seis minutos de juego de la segunda parte en Valladolid. Sigue ganando España por un gol a cero. La República Checa. En Belgrado. 2 a 0. Gana Yugoslavia a Eslovaquia. Y insisto. Al final del partido. Tendremos oportunidad de ver los goles de ese encuentro. Ha golpeado ahí al despejar Fernando Hierro. De forma involuntaria en la cara a Nesbeth. El segundo gol de Yugoslavia lo ha marcado Miljato. Ahí vemos como al despejar. Hierro golpea en la mandíbula a Nesbeth. De forma involuntaria. Ahora es Fernando Hierro también el que está en el terreno de juego. Se ha reincorporado Nesbeth. Vemos de nuevo el despeje de su bizarreta. Ese centro peligroso. Por la trayectoria que llevaba de Latal. Están limpiando la sangre a Fernando Hierro. Así pues España está en estos momentos con 10 jugadores. Cuando ataca a la República Checa. Wagner. Wagner ha dejado para Latal. Ha cortado Guardiola. El balón para Raúl. Raúl muy largo. Hacia Kiko. Existen de nuevo los checos. Wagner. Están poniendo un ventaja a Fernando Hierro. Pero se está eternizando la acción. Y España con 10. Y con su mejor hombre en defensa. Ahora fuera del terreno de juego. A ver. Tocado Chisek. El balón es para Rada. Rada. Catlett. Catlett. Kornak. Ahí está Hierro. Ahora ya le ha autorizado el árbitro. Todavía no. Absurdo porque el árbitro no autoriza la entrada de un jugador. Que ha salido para que le atienda. Ahora. Pues absurdo. No tiene que salir el balón del terreno de juego para autorizar la entrada de un jugador. Nemec. El que ha jugado para Ornak. Ornak. Snitcher. Snitcher para Lattal. Amavisca. Ha sacado Amavisca. El balón lo cortó Ornak. Amavisca y Lattal. Balón para los checos. Ornak. Está dominando el equipo checo en este comienzo de la segunda parte. Ha encerrado prácticamente a España dentro de su campo. Chise. Chise que ha enviado fuera Ferrer. Nedved. Nedved. Rada. Ha tocado el balón en Manjarín. Saque de banda. Para los checos. Muy bien. Han mandado a todos sus jugadores de campo a calentar. Sigel. Belchek. Hasek. Fridek. Y Poporski. La selección española solo sigue calentando Urzai. El balón hacia Wagner. Ha cortado a Abelardo. Manjarín. Ha cortado a Manjarín entre los dos jugadores checos. Hay falta de Wagner. Es una fase que España está en una actitud más definida de contragolpe. Porque los checos están forcejeando. Están empujando a Gomas. Pero siguen siendo un equipo que no tiene gran imaginación para construir su paz de ataque. Empujan. Se llevan hasta atrás pero no maniobran con racionalidad ni tampoco con una gran evidencia. Han hecho falta de nuevo Alfonso. Lo hizo Rada. Ahí está Urzai. Cuando salen a calentar también Guerrero, Amor, López y Ríos. Pero va a entrar Urzai. Vamos a ver por quién. El equipo español. Urzai, que precisamente debutó en la selección frente a los checos. Se va a manchar Manjarín. Pero será, no, va a ser ahora. Pues esto no es habitual. Hay que estar la pelota fuera del tren de juego. No parada por una falta para hacer un caso. Allí pues se va Manjarín. Entra Urzai. Primer cambio en la selección española. A los 11 minutos de la segunda parte. Urzai, que debutó el 9 de octubre del 96 en Praga, frente a la República Checa, entra en el terreno de juego. Aquel día también debutaron Raúl y Ríos. Urzai no había vuelto desde aquel partido hasta hoy. Ahí está ese balón. Ha tocado Hierro. No llega Mavisca. Corta Ferrer. Ha tocado Wagner. Asegura Ferrer el balón ahí. Juega con Alcorta. Cambia Alcorta. Tocó Raúl. El saque de banda para los checos. Evidentemente ahora Urzai será el delantero centro. Alfonso se va a ir a la banda derecha. Raúl sigue en la izquierda y aquí que hará esa función de segundo delantero por detrás de Urzai. Aunque me imagino que habrá más libertad de movimientos. Porque Alfonso no dijo ninguno de los dos son jugadores específicos de banda como puede ser Manjaín o inclusive el propio Raúl en sus actuaciones con el Real Madrid. Es Nemec quien tiene el balón. El balón de Nemec para Ornac. Ha tocado bien ahí Alcorta. Al balón poder de Kiko. Alfonso. Elpaix. Kiko. El balón de Kiko no lo esperaba a Mavisca. Tal como se lo envió. Natal ha tocado muy bien ahí. Kiko y Ornac. Nemec. El balón es para Alcorta. La sentadilla de Nemec. Balón para el equipo español. La sentadilla de Nemec alcorta. Va a sacar la falta Guardiola. La sentadilla de Mavisca. La sentadilla de Mavisca. Raúl y Alfonso. Guardiola ha dicho que tranquilos. Ahí toca Guardiola hacia Alfonso. El balón es para Wagner. Es Mischer más adelantado. Es Mischer más adelantado. Netbev. Tocó lo justo Ferrer. Para evitar que la pelota les llegase a Chiso. Alfonso. Alfonso. Frente a él Rada. Hierro. Hierro con Guardiola. Alfonso. Ferrer. Ferrer para Alcorta. Están presionando ahí bien los checos. España. Tenía el balón hasta que lo perdió. Ahora Raúl. Ornac. Hierro. Alfonso. Guardiola. Kiko. Vamos a ver si España logra una buena jugada de ataque. Un buen contraataque. Guardiola de nuevo para Kiko. Kiko Urzaiz. Guardiola. Cortó. Ornac. A Isaac de banda para la selección española. Está intentando España darle más ritmo físico y más ritmo de circulación a la pelota. Había empezado un poco frío otra vez en este segundo tiempo. Lo que pasa es que da ritmo a estas alturas de la temporada. Cuestan muchísimo trabajo. Ya se pudo comprobar en el último partido de España frente a Yugoslavia. Y hoy desde el primer minuto de nuevo España demuestra que no tiene un tono físico alto como consecuencia de la temporada tan sobrecargada de partidos. Alfonso está fuera de juego Urzaiz. Fuera de juego Urzaiz. 15 minutos de la segunda parte sigue el 1-0 favorable a la selección española. Ahí vemos la posición de fuera de juego de Urzaiz. Cuando ha enviado Alfonso fuera el balón ante Chisek. Estrada juega con Catlett. Balón de Catlett hacia Smicher. También Lattal ya no llega. No llegó ya Lattal. Saque de puerta. Balón para la selección española. Se sigue ganando por un gol a cero a la República Checa en el séptimo partido de la clasificación. Perdón, el octavo partido. El octavo partido ya de la clasificación. España después de este ya le quedará visitar Eslovaquia. Hay falta de Urzaiz y recibir a la silla a cero. Meme. Cortó el balón. Muy bien el envío hacia Urzaiz. Estuvo muy atento. Zinichek. Porque era una buena jugada de contraataque de la selección española. De nuevo Raúl ha estado rápido y listo. Urzaiz. Está ahí Kiko. Escudo Kiko. Y es Chisek. El que ha retrasado ahí para Rada. Banda para el equipo español. Cuando España presiona la última línea del equipo checo. Tiene muchísimas dificultades para salir con la pelota controlada y orientada. La ha quitado Wagner. El balón a Ferrer. Ahora hacia Ornac. El gol a controlar ahí Ornac. Corta y lata. Se le va. Balón de nuevo. Para su vizarreta. Estaba exigiendo ahora simplemente a Kiko. Gustaiz que tuviera más movilidad y más cruces entre los dos. Había quizás estado de silencio, de falta de movilidad. Pero insisto. Es tremendamente complicado pedir eso a estas alturas de la temporada. Los jugadores están ya muy cargados. Muy cansados. Lo mismo que les ocurre a los checos, evidentemente. Y los jugadores, la mayoría de ellos en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Han tenido también unas temporadas muy cargadas. Algunos ya han terminado. Bueno, ya han terminado. La temporada en Alemania, en Inglaterra y en Francia. Para el Solano. Para el Solano se ha terminado la liga. Tocó Alfonso. El balón es para los checos. Es Ornac. Platal. Platal. Platal y Amavisca. Corta. Alcorta. Se ha llevado el balón. Se ha sacado para Raúl. Raúl. Urzai. Se ha cruzado bien ahí Ornac. Platal. Nemes. Sonaron bien ahí. Falta de Amavisca. Que yo creo que en este caso, si es verdad, se golpeó al balón. La Vista está indicando a Nemes. Él ya ha señalado la falta. Se ha dado la impresión con ese gesto. Que era suficiente. Ya valía. Vamos a ver ahí. Como Amavisca. Ahí ante Platal. La falta que ha sacado ya los checos. También ellos lanzando balones muy largos, muy rectos. Ellos no han modificado prácticamente nada. Su forma de jugar y su forma de plantarse en el terreno de juego. Es un juego muy simple de desplazamiento largo desde la última línea. Aprovechando la velocidad de Schmitz o de Wagner. Prácticamente no utilizan ningún tipo de triangulación. Ahora ya Zubizarreta. Viene Urzaiz a buscar los saques de Zubizarreta. Y se queda Kiko en ese caso arriba. Raúl. Pudo hacerse ahí con la pelota Raúl. Platal. Para Smicek. Veinte minutos de la segunda parte. Y del 1-0 favorable a la selección española. Va a saltar Fernando Hierro. Kiko. Levantó Horna, Carraúl. Rada. Nézbez. El balón. Lo va. Lo intentaba controlar a Mavisca. Se le pasó. Ha llegado a Látal. Se va siempre fenomenal. Siempre lo hace bien. Excepto el centro ahora. Pero por la banda se va siempre fenomenal. Si centraba yo ya sería un jugador increíble. Va de nuevo Zubizarreta al saque. Les recuerdo que están haciendo ejercicios de calentamiento. López, Roberto Ríos, Julen Guerrero, Oli y Amor. También los jugadores checos. La República Checa que no ha hecho ningún cambio. Con el 1-1, entró Urzaib por Manjarin. Nézbez. Alfonso. El despeje de Ferrer. El balón para Kadlec. Y es Níze. Rada. Nézbez. Nuevo Rada. Kadlec. Vuelta con Ornac. Ha cortado Abelardo. Antes Wagner. Raúl. El balón es para Kiko. Kiko con Alfonso. De nuevo Kiko. Hacia Raúl. No llegó porque ha cortado. Redka. Insiste España. Alfonso. Kiko. En el centro de Kiko. Qué buena dirección llevaba Urzaib. Y la pelota a córner la ha enviado Redka. Despierta un poquito el partido. Y muy buen movimiento de Ferrer. Que ha posibilitado ese desplazamiento de Kiko hacia el centro del área. Finalizó ya el partido en Belgrado. Yugoslavia 2. Eslovaquia 0. Insisto. Luego verán los resumen del partido. Esos goles. El segundo marcado por Miljatovic. El primero por Savicevic. En Belgrado. Por lo tanto. Ahí Yugoslavia acechando a España. Debe consumar su victoria hoy. Por Fernando Hierro. Se le ha ido Schmicher. Está al corta. Y disparó fuera. Schmicher. Jugador al que recordarán ustedes que tuvo que aplazar su boda. En la Eurocopa. La tenía marcada para un día. Pensando que la selección de la República Checa no iba a continuar después de la primera fase. Y la tuvo que aplazar. Luego se casó y vino a jugar la final. Este hombre que dejó su equipo para irse al fútbol francés donde juegan el Lions. Un buen futbolista. Su jugador rápido, decisivo. Muy directo. Va a sacar su bizarreta. Ahí está Urzaiz en el círculo central esperando. Poder tocar ese balón. Lo ha hecho también pero ahora no lo hizo muy bien. El balón se lo lleva de nuevo Schmicher. Lo ha quitado en falta a Malisca. Lo agarró, dice la vuelta. Va a haber un cambio en la República Checa. Contra Sigel. El dorsal número 12. Lo ha quitado hacia Latal. Ha tocado al corta. Hornac. Tocada con Nemec. Nemec de nuevo para Hornac. Amavisca ha cambiado fuera de banda. Ahí está Sigel. No se hace el cambio. Sí. Vamos a ver a quién quita. Se va Chise. El dorsal número 9. Y entra Sigel con el 12. No, perdón. Con el 15. Con el 15. Entra Friedek. Friedek. El primer cambio. Friedek. Con el dorsal número 15. Por Sidiak. Primer cambio de los chocos. El balón es para el equipo español. Estamos en el minuto 24. De la segunda parte sigue el 1-0. Sigue de momento el gol de Fernando Hierro. Gol marcado al transformar un penalti. En el minuto 40. De la primera parte. Ahí está. Ahí está por ese balón. Lo ha tocado Hornac. Se lo lleva Guardiola. Ferrer. Ferrer para Abelardo. Alcorta. Corta a Amavisca. Ha caído a Amavisca solo. Como lo hizo en Lattal y el árbitro. Y ahora ya la pelota había salido por la línea de fondo. Falta de Amavisca. A Lattal. Ha cortado Abelardo. El balón para Raúl. Kiko. Abelardo. Guardiola. Guardiola con Hierro. Hierro. Ferrer. Alfonso. Aguanta el control ahí Alfonso. Guardiola. Ferrer atado hasta el árbitro. Ferrer. Hierro. Todavía mucho partido. Estaría bien que España se han estorbado. Ahí Kiko y Urzaiz. Se la llevó Urzaiz. Pero luego disparó mal. Creo que no... Estaría bien que España se durmiese. Porque quedan mucho partido. Quedan muchos minutos. Creo que hasta el momento los checos no han mostrado ningún peligro en ataque. Pero eso puede ocurrir en cualquier momento en alguna de sus llegadas. Ni el marcador ni la marcha del partido facilita la relajación. Ni un exceso de confianza. Ha llevado ahí Ornac. Platal. Abelardo. Falta a Wagner. Ha sacado rápidamente Fridek. Ornac. Ornac. Miser. Lo dejó el balón atrás para Raúl. Guardiola. Raúl. Urzaiz y Kiko. Sigue Raúl. Se ha metido Kiko en fuera de juego. Se durmió Raúl. Se durmió Raúl. Era un buen contraataque. Pero lo ha querido llevar demasiado lejos. Y tal como está el partido parece que el elemento va a entrar a Guillermo Amor. Que es un hombre que suele poner cierto orden ahí en el medio campo. Se ha encontrado algo más el juego. Ha hecho falta a Hierro. Ha llamado a Guillermo Amor. Luego cambian los checos. Se va Wagner. Y ahora sí entra Siegel con el doce. Siegel es un delantero centro. Bastante luchador y que remata. Remata bastante bien de cabeza a pesar de que no es de pequeño. Ha puesto la pelota en juego la selección española. Lo intenta Kiko. No va a llegar. Saque de puerta. Minuto 28 de la segunda parte. Sigue ganando España por un gol a cero. Está Guillermo Amor. Preparado para entrar en el campo. Será el segundo cambio de la selección española. Todos han hecho ya los checos. Nemets. Juega para Catlett. Friedeck. Friedeck está fuera de juego de Siegel. Fuera de juego de Siegel. Vamos a ver quién se retira. En España para que entre Guillermo Amor. A Mavisca. Pues va a Mavisca. Entra Amor. Aquí está un jugador al que aquí evidentemente le tiene mucho cariño. Puesto que aquí fue donde se inició como jugador profesional. Después estuvo cedido en el Lleida para volver de nuevo al Valladolid antes de ir al Real Madrid. Para ayudar Guillermo Amor ahí ahora a Guardiola. En esa zona central del medio campo. Ahí saque de banda para la selección española. Cuando nos aproximamos al minuto 30 de la segunda parte. Sigue el 1-0 favorable a España. Ha perdido ahí el balón Kiko. Se lo lleva Nedved. Nedved. Ha cortado precisamente Guillermo Amor. Ese balón que iba hacia Siegel. Espeche de Subizarreta. Hierro. Que bien se lo ha llevado Hierro. Vamos a ver si empuja un poquito Fernando Hierro. En su salida. Tan fuera de juego. Él dice que no. Pero el juego de línea ha levantado la bandera. Indicando la posición. Pues seguramente sí. Un poquito justo. Tal vez. Viene el balón de nuevo a los checos. Hacia Lattal. A esa pelota. Que bien lo ha hecho Lattal. Para controlar. Yo creo que hubo falta ahí. Ahora se la ha perdonado el árbitro al corto. Urzai. Buen control de Urzai. Con la mano. El árbitro. Era dificilísimo encontrar esa pelota. Amor ha tocado para el corta. El balón golpeó en Lattal. Y saque de banda para la selección española. Sin duda que desde el momento que Fernando Hierro se incorporó a la última línea. España ha logrado resolver con criterio y con solvencia cualquier intento de aproximación de los checos. Prácticamente los checos. Aunque ya en unos momentos que están dominando no logran crear ninguna jugada con un verdadero peligro. Marcado ahí hierro ese balón. Ante el peligro de los jugadores checos. Está Firle España. Y tiene que mantener esa firmeza durante los minutos que quedan. Porque los checos ya se están jugando el todo. Es decir, para la República Checa la derrota o el empate significa ya no tener ninguna posibilidad. Son escasas las que tienen. Muy bien lo ha hecho ahora Raúl. Raúl para Urzai. Muy bien Urzai porque se había metido aquí con fuera de juego. Abrió para Alfonso. Ha adelantado un poquito el balón Alfonso. Ya está desequilibrado y se lo ha hecho. Por todo la jugada Alfonso. Está quejando Carles de que se ha tirado. Pero yo creo que no se ha desequilibrado él al salir del regate. No es que se haya tirado. Desequilibrado. Cuando recupera el balón el equipo español. Alfonso. Hierro. Llega Hierro. Para Alcorta. Abelardo. Guardiola. Hierro. Ferrer. Punto de perderla ahí ante Nesbeth. Ha ido muy bien sin embargo. Ferrer. Ferrer hacia Kiko. Era un pase complicado. Le ha cortado Catlett. Friede. Hacia Lattal. Muy bien Alcorta. Ha explicado luego. Está con África que quiso. Guardiola. Alfonso. Kiko. Adelanta Urzai. Uf. Bueno. Yo creo que ahora no. Yo creo que ahora no. Que hicieron muy bien el movimiento Urzai. Y el toque Kiko. Pero no se complica. El juez de línea. Cuando va a entrar Poborski. Ahí lo vamos a ver mejor. Yo creo que no está. No es para afuera. Está en medio de los dos jugadores. Yo creo que los dos están más retrasados. Como máximo está en línea. Por tanto la posición era correcta. Kiko. El peligroso jugador que fue en la Eurocopa. Ha perdido un poquito esta temporada en el Manchester. Es sorprendente la trayectoria de este jugador. Porque progresó o maduró bastante tarde. Hice una gran Eurocopa. Que le posibilitó inclusive su fichaje por el Manchester. Sin embargo ni en Inglaterra ni en las últimas actuaciones con la selección checa. Está asumiendo el protagonismo que tuvo en la pasada Eurocopa. En mi caso es un jugador peligroso saliendo de atrás. Con la pelota y con espacios. Pobre explosivo. Recupera al equipo español en saque de banda. España fundamentalmente lo que está haciendo es asegurarse de un triunfo que es enormemente importante. Sigue ganando por un gol a cero. Ahí está Kiko. Se ha ido de resca. El centro de Kiko. Se ha ido muy adelante el Zay. Y ahí corre Amor y Poborski. Si llega. Pues yo creo que no. Lo ha sacado tan fuerte. Znicek. Que saca tan fuerte con la mano como con el pie. Se cumple el minuto 35. De la segunda parte. Sigue el 1-0 favorable a España. Amor. Se corta. Raúl. Tiene que tocar ahí para Amor. Pero hubo falta de Nemec a Raúl. Va a sacar al corta. Hacia Urzaid. Se elevó bien Urzaid ante Kattler. El balón largo. Hacia Sigel. Raúl. Raúl Kiko. De nuevo hacia Raúl. Salió el guardameza. Znicek. Saque de banda para el equipo español. Sería bueno que España en una jugada de estas, ¿no? Lograrse a asegurar el partido. Pero cuando conectan... No me dio una gran tranquilidad. Cuando conectan Alfonso con Kiko o con Raúl. Siempre hay. Siempre se espera algo importante o un imprevisto. Pues bien, ahí Kiko ahora con Alfonso. Kiko para Guardiola. Abre para Alcorta. Alcorta hacia Amor. Ha recuperado Ornak. Oborfi y Raúl saque de banda para la selección española. Va a sacar a Alcorta. 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 Llegó a tocar y a controlar Alcorta. Hay falta de Alcorta. A Smiche. El mismo la va a sacar. Lo ha hecho ya para Repka. Kattler. Netbev. Ese es peligroso. Hay que intentar cerrarle. Bien, ahí Ferrer. Sale Fernando Hierro. Ahí da Hierro. Ferrer. De nuevo Hierro. Ha dejado muchísimo ahí Hierro. Se queja Fernando. Y le dio un golpe. Pero se ha quedado ahora muy atrás. Aunque ha recuperado de Kiko. Hierro. Amor. Amor para Raúl. Pena. Y Raúl. Ya ha subido la bola. Un calambre. Para esforzar ahí. Pero nada, ahí vuelve. Mucha raza. Qué carajo. Ahí. Los jugadores están enormemente cansados. Hay que ser en eso. Muy comprensivos con ellos. Y están haciendo... Pero están mentalizados. Ahora ya están chisitos. España no pierde la compostura. Sobre todo en defensa. Exacto. Ha cortado ahí Hierro. Hierro para Ferrer. Y eso es lo que le está sirviendo para mantener este resultado. Alfonso. Guardiola. Va Kiko. Hay falta. De Rada. Va a entrar Ríos. Va a entrar Ríos. Tendrá que esperar para otra ocasión. Oli. Para debutar, sin duda alguna. Su juego le volverá a brindar la oportunidad de venir a la selección. Porque va a entrar Ríos. Y se va a ir Kiko. Y efectivamente ahora se va Kiko. Entra Ríos. Universal número 14. Ríos por Kiko. Tercer y último cambio en la selección española. Roberto Ríos y Guardiola. Y Amor. Por delante de la defensa. Jugando de Surzai. El que tiene su balón juega para Amor. Amor. Alfonso. Muy largo. Saque de puerta. Va a sacar Nitschek. Nitschek para Kadle. Kadle. Juega con Ornak. Falta de Sigel al corta. Cuando se cumple ahora el minuto 40. De la segunda parte. Cinco minutos para el final. Sigue la victoria por un gol a cero. De momento de la selección española. Ante la República Checa. Al corta. Hacia Ferrer. Control de Ferrer. Ríos. Guardiola. Muy bien. Abrió Guardiola. Hacia el corta. Dino Poborski. Raúl. Un poquito largo. Ha visto balones ya hacen mucho daño. A estas alturas del partido. Un buen segundo tiempo también de Rafa Alcorta. Ha tenido un gran sentido de la anticipación prácticamente en todas las jugadas de ofensiva. Va a sacar largo. Abelardo. Znicek. Ahí va Amor. Va a despejar a Belardo. Abelardo. Abelardo. Parece que ya tiene algún problema del tobillo. Kiko. Porque le han puesto hielo inmediatamente. De nuevo Abelardo. Ha saltado bien. Ante Siegel. Va a sacar Ornak. Raúl. Urzaiz. Urzaiz. Presionaba Urzaiz. Scatlet. Ahora le presiona Guardiola. Hierro. Nemec. Para Nedved. Rada. Muy largo ya el balón. Lo va a atrapar su bizarreta. Estamos a punto de que se cumpla el minuto 42 de la segunda parte. Ya España intentando asegurar este marcador. Intentando asegurar el triunfo. Que le mantenga en la primera posición. Eso es lo clave. Eso es lo importante en estos momentos. Aunque para ello los jugadores tengan que hacer alguna acción. Que no sea a lo habitual o la que se debería hacer en otras circunstancias. Y ahora ya hay que jugar mirando al marcador y al tiempo. Va a intentar llegar Poborski. Y no lo hace. Saque de banda. 42 minutos. Es que el resultado tiene un valor fundamental para la clasificación definitiva del equipo español. Este resultado es el que nos puede hacer ya confirmar casi como campeones de grupo. Porque prácticamente a España y a Yugoslavia les quedan a los dos ir a Eslovaquia. Y luego España recibe a Islas Ceroe y los yugoslavos a Malta. Así que prácticamente les queda lo mismo. Y España si gana hoy quedará por delante con un punto de ventaja. Que puede ser... Se ha dormido un poco ahí al corta. Poborski. El balón para Zubizarreta. Creo que los resultados de la jornada de hoy, desde luego, la República Checa, en caso de que siga el mismo resultado, ya queda fuera de cualquier tipo de opción. Y el resultado de Eslovaquia, pues prácticamente también le deja fuera de esa lucha. Bueno, ha hecho falta Revka, Aursaiz, que yo creo que se ha hecho más daño en la caída que en lo que el golpe que le dio el jugador. En la caída yo creo que se ha hecho daño tal vez en el tobillo. A ver. Ahí. Le golpea en la espalda. Se pone en las rodillas. En la espalda, Revka, Aursaiz, el juego parado, minuto cuarenta y tres. Está quejado lo del tobillo. Sí, por eso digo que la caída ahí debe haber hecho un... En el tobillo, ahí al golpearle, ahí el tobillo se le queda un poquito enganchado. El tobillo derecho. Vamos a vivir la emoción de estos últimos instantes con este marcador. Un gol a cero a favor de la selección española. Ya saben ustedes que ahora al final les vamos a ofrecer el resumen y los goles del partido Yugoslavia-Eslovaquia. Recordaremos las opiniones de los protagonistas y recordaremos el gol, el resumen de este partido. Cuando Aursaiz lo retiran ya del terreno de juego. Guardiola, Raúl. Muy bien, ha salido Raúl. Aunque luego ya no pudo con el regate. Kovorski. Acortado, Amor. El balón es para Guardiola. Nadie. Ahí que juegue a la banda para Raúl. No está Aursaiz. Después de llegar a esos remates lo intentó Raúl. Hacia Alfonso es saque de banda para la República Checa. Ya vuelve Aursaiz. Vamos a agotar los últimos instantes con la tensión del 1-0 en el Estadio Zorrilla de Valladolid. Cuando es Catlett quien tiene la pelota. Juega para Rada. El balón de Rada va a intentar llegar a Moro. Povorski. A Belardo. Ya bien se ha cumplido el minuto 45. Urzaiz. Ha señalado falta a Urzaiz. Ahora el que queda en el suelo es Ornat. Pero los checos han sacado. Dicher. Ha cortado muy bien Guillermo Amor. Raúl. Guardiola. Urzaiz. Y Urzaiz con el balón. A punto de quitárselo Nesbet. Las pelotas para Alfonso. Alfonso. Guardiola. Ha querido jugar hacia Raúl. Ha cortado Nemec. Nesbet. Nesbet y Alfonso. Ahí le presiona Ríos. Nemec. El balón de Nemec. El balón termina finalmente en poder de su pizarreza. 46 minutos. Uno sobre el tiempo. Apenas 15 segundos prolongó la primera mitad. En la segunda ha habido los cambios. Y esto tal vez es lo que está prolongando el colegiado escocés. Steve Dallat. Que está haciéndonos vivir unos momentos de cierta angustia. Alfonso. En vez de dejar un saque de banda le ha entregado el balón ahí a Nesbet. Amor. Que bien ha tapado los huecos ahí. Amor. Que bien ha ayudado. Guardiola. Guardiola para Abelardo. Abelardo no se complica. Ha jugado ahí hacia Raúl. El balón de Raúl. Es para Catlett. Mira su reloj el colegiado escocés. Bueno, pero sí. Ha presionado bien ahí Alfonso. También Raúl. Hierro. Que bien se ha elevado Hierro a por esa pelota. Saque de banda. Están defendiendo fenomenalmente el marcador. Con el resultado. Minuto 47. Ahora ya mira el reloj. Dos minutos sobre el tiempo. Está defendiendo España. Una victoria trascendente al final. Final del partido. España ha conseguido lo importante. La victoria. Volvemos enseguida. Jugadores españoles aplaudiendo y agradeciéndoles al público. Vamos al terreno de juego. Paco Grande con Alfonso. Sí, estamos con el hombre que fabricó la jugada que resultó decisiva. Se ha pasado mal, pero ahí está la victoria Alfonso. Sí, creo que el equipo ha hecho un grandísimo esfuerzo. Este partido era muy importante para nosotros. Y hemos conseguido que se sacara adelante, que es lo más importante. ¿Hemos pasado más apurillos de los previstos? Sí, ellos. La verdad es que han apretado bastante. Pero bueno, hemos peleado y hemos... En realidad hemos hecho lo que hemos podido. Y bueno, al final, lo más importante era la victoria. Creo que no ha sido un partido muy brillante, pero el cual había que sacar mucha casta y sacarlo adelante. Yugoslavia también ha ganado, pero España está muy cerquita de Francia. Sí, lo más importante es que dependemos de nosotros mismos. Y esa jugada decisiva al final. Sí, bueno, había habido otro penalti anteriormente quizá mucho más claro. Y al final, pues bueno, creo que se ha hecho justicia con el penalti. Gracias Alfonso. Más protagonistas en el terreno de juego. Sí, Salvador Martín tiene a Fernando Hierro. Adelante, Salva. Así es, y Alfonso ha sido un poco el responsable de ese penalti. El que lo ha anotado ha sido Fernando Hierro. Enhorabuena, Fernando. Muchas gracias. Por cierto, que sus penaltis, sus goles desde el punto de penalti están resultando decisivos para España en los últimos tiempos. Bueno, hombre, hemos tenido la suerte de marcar en Belgado de aquí. Pero esto es cuestión de suerte o de estar acertado un día u otro, ¿no? Como me pasó en la Eurocopa. Pero bueno, lo importante son los tres puntos. Nosotros hemos dado un paso muy importante cara a la clasificación del Mundial y a ver si lo conseguimos. Usted ha sido protagonista en el penalti y protagonista de esa variación táctica que yo creo que ha sido la que ha dado al final el triunfo a España. Ha tenido que echarse un poquito más para atrás para que Amavisca pudiera subir hacia arriba. Hombre, yo pienso que a lo mejor hemos estado un poco descolocados al principio, ¿no? No estábamos bien plantados, no era el equipo nacional que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Yo pienso que después del retoque todos nos hemos sentido un poco más a gusto y el equipo ha podido rendir mucho mejor. Fernando, enhorabuena, muchísimas gracias. Adelante, Matías Plas. Pues sexta victoria del equipo español en esta fase de clasificación junto con esos dos empates que ha cosechado. Ninguna derrota y ya lleva tiempo que la selección española, desde aquel día de Italia en el Mundial, que no conoce la derrota. España sigue líder a un punto de distancia, por lo tanto, de Yugoslavia que ha ganado en su partido. Y finalmente, pues no se puede decir que matemáticamente esté clasificada porque a los eslovacos le quedan cuatro partidos, es decir, 12 puntos, sumarían uno más que España. Pero sí se puede ya afirmar con prácticamente rotundidad que primero, segundo, Yugoslavia o España. Eslovaquia va a decidir en su terreno puesto que recibe tanto a los yugoslavos como a los españoles. Alfredo Estefano, afortunadamente, como comentaba muy bien Hierro, superados esos 25 primeros minutos con un cambio táctico, no se ha vuelto a sufrir porque en la segunda parte los checos no se han acercado a la portería de su bizarreta. No, ellos en la primera parte estuvieron más ofensivos, pero este equipo no era ningún bizcocho, por lo tanto, fue complicado durante el transcurso de partidos. Ellos no tienen gran lucidez en ataque. En el momento que España le hizo pressing, ellos no podían jugar. Por lo tanto, España en la segunda parte fue un poco mejor porque estaba más aireado Guardiola y Hierro salvaba a todas las flotas por alto de cabeza y más o menos hicieron unas combinaciones. Pero el partido no fue bonito, pero el público de mayoría ha salido encantado, dado que el triunfo de España era importantísimo para la clasificación que era en Francia. El público ha estado impresionante. Ya había avisado Javier Clemente que por favor no fueran muy exigentes debido al contrario y debido también al cansancio acumulado a lo largo de una temporada interminable. De hecho, todavía le quedan unos cuantos partidos por resolver. Clemente, ese cansancio es el que ha hecho pasar factura a los jugadores. ¿Nos ha pasado ya en los dos últimos partidos de la selección? Bueno, seguramente ha tenido mucho que ver, pero yo también creo que ha tenido que ver el desconcierto, como ha dicho Fernando Hierro al principio del partido. El equipo estaba mal situado en el campo. Digamos que la situación no era culpa de Amavisca, quizá porque el balón no se mantenía mucho en el medio campo ni se hacían llegadas al ataque. El más perjudicado era Amavisca, que tenía que atacar y defender por esa banda. Yo creo que luego el cambio táctico del seleccionador favoreció en general a todo el equipo, pero creo que a Guardiola y a Fernando Hierro, que se encontraron mucho más a gusto. Al final solamente hemos visto un gol, afortunadamente a favor de España, lleno de picardía. El penalti vamos a tener la oportunidad de volver a presenciar esa jugada mágica, entre comillas, de Alfonso. Repetimos, los mejores instantes del encuentro. Alfonso Rilla con un tiempo excepcional y los primeros minutos, la primera jugada de ataque, es de España. Pero nos equivocamos al pensar que iba a seguir por esa senda porque los siguientes 20-25 minutos fueron claramente de los checos, que tuvieron dos grandes oportunidades, la que han visto de Wagner y después de Netbet. Pero llegaría una jugada una vez más de Alfonso. Ahí le tienen, premonitorio, porque poco después, en el minuto 40, va a caer Alfonso. Averiguaríamos posteriormente en una repetición que, molestado por la presencia del guardameta, el caso es que el árbitro no lo ve bien, señala penalti. Y eso sí, el lanzamiento es de primera. Es de Fernando Hierro, que marca el único tanto del encuentro. Pero tranquilidad a partir de ese momento, salvo este disparo desde lejos que para o que envía a córner su bizarreta, porque en la segunda parte los checos apenas molestaron. Y lo que sí molestó fue el juez de línea que levantó la bandera cuando Urzaid se había quedado perfectamente en posición legal solo ante el guardameta. Finalmente, no hubo otra oportunidad, nada más que este lanzamiento de Vosboski, que no encuentra ningún compañero. España 1, Chequia 0. España 1, Chequia 0.